Vecina, le vendo esta televisión en cuatro mil pesos. Oh, vecina, y por eso fue que usted me llamó, por acá, para su casa. Claro, vecina, para que aproveche esta maravillosa oportunidad que le tengo. Mami, pero tú no me puedes vender la televisión, porque esa televisión me la compró mi papá, desde el Reyes. Mira, muchachos, cállate la boca, mejor a silencio y déjame negociar con la vecina, que esto, este dinero yo lo necesito para algo más. Tú lo que vayas a ver, muñequito ahí. Mami, pero mi papá dio mucho dinero por esta televisión y tú la estás regalando prácticamente. Exactamente. Que no, muchachos, que haga silencio, mejor sea, que estoy negociando con la vecina. Cuando la gente grande habla, los muchachos se callan. Vecina, ¿va el negocio o no va? Bueno, vecina, yo realmente no sé, porque Meldel tiene razón. Esa televisión usted está vendiendo demasiado barata. Vecina. Y también, ¿y si su, oiga, fue su papá que se la regaló? Mire. ¿Y si ese hombre va y busca eso a mi casa después? Mire, suelta el miedo y no se preocupe que en cuestión de eso él no va a ir, porque en mi casa a la que estaba estoy yo y él no es loco de hablar. Él no va a hablar. Además, mi amor, yo lo que necesito son cuatro mil pesos. Por eso se la estoy dando barata y para que no me diga que no, ni esté cagueando mucho. Si usted quiere, entramos para que la pruebe. Bueno, vecina, está bien. Si eso no me va a traer a mí ningún tipo de problema, yo se la compro. Vamos, vamos, afuera, vamos. Agarra, muchacho, ahí y coopera. Bueno, ya los dos mil quinientos de mi par de frías están asegurados. Son quinientos para el salón, mil para la uña, pero, bueno, en esta casa ni es tu falla. Yo la vendí, pero lo importante es la salud, mi amor. Ahorita mando yo a ese muchacho a buscar, aunque sea una chocorrica así en el colmato, para que no hable. Mami, ¿usted cree que eso estuvo bien, que usted vendiera la televisión que me mandó mi papá? Muchacho, mira, oye lo que te voy a decir. Tu papá a mí no me dio nada. Por ende, yo tenía que resolver mis problemas con lo que él te trajera a ti. Y hay de ti, óyeme, pena de tu vida que tú vayas y hables con tu papá sobre este tema. Que, óyeme, va a haber problemas aquí. Nada más te lo digo. Mami, pero tú me vendiste la tablet y vendiste la televisión por un dinero que ni siquiera llega a la cantidad normal que cuesta hacer televisión. Pero, muchacho, tú me estás reclamando a mí, a tu madre, ¿quién fue que te dio este tamaño a ti? Dime, ¿quién fue que te lo dio? Fui yo, fui yo. Mami, pero que las cosas no se venden. Claro que se venden. Mira, aquí yo vendí la estufa, te vendí los tenis de diciembre, te vendí todo. Y yo voy a seguir vendiendo. Y tu papá no puede enterarse. Ok, tú cuando... No, mira, oye, cuando él venga, oye lo que tú vas a hacer. Esa televisión sigue aquí adentro. Está guardada en la habitación porque la habitación no puede pasar. Ok, a mí él no me dio nada. Yo tenía que conseguir algo, mi amor, porque tú crees que yo voy a salir con mis amigas así. Mírame, mírame eso de hito. Mami, pero si él me pregunta, ¿qué le digo? ¿Qué está de él? Porque no voy a hablar de la verdad. No, no. Usted le va a decir que la televisión está en la habitación y la habitación tiene candado y yo tengo la llave. Y no se la voy a dar, ok. Eso es lo único que usted tiene que hablar. Y si tú quieres, si tú quieres, vea conmado, con un hecho con rica fia, que cuando él manda el dinero después yo vuelvo, pago para que, mírame. Para que tengas fuerza de guardar silencio, muchachos. Y buen desrepetado. A mí usted no tiene que estarme hablando de eso, buen freco. Si yo vendí esa tablet y vendí esa televisión fue por tu propio bien, para que no se te dañe la vista. Pero no, la mala soy yo siempre del cuento. Nada más te digo, la vista se le daña a la gente de tanto ver televisión y de tanto brega contable. Es cuidándote que yo estoy, tú no lo quieres entender, pero no, está bien. Mami, pero la televisión yo ni siquiera la llegué a instalar. Pero ¿y para qué, mi hijo? ¿Para qué? Que se te va a dañar la vista. Tú lo que tienes que conformarte es busca tu chocorrique en el colmado y dos galletitos, un chito, yo no sé, algo, lo que sea. Y cállate esa boca. Y a mí no me vengas tú a reclamar por disparate. Nada más te lo estoy diciendo. Y para que no haya un problema aquí, entre tú y yo, mejor sea que tú no me vuelvas a tocar ese tema jamás en tu vida. Y esa televisión con su papá, usted le dice que está muy bien, que gracias, que feliz por sus reyes y toda la vaina, para que no haya un problema entre tú y yo. Mami, pero yo no le puedo hablar mentira a mi papá. Usted puede y lo hará. Así que, miren, busca la chocorrica o acuéntate, viste. No, pero este niño es increíble, ¿verdad? Ese muchachito de malagradecido, porque yo lo... Pero yo lo crié, ese niño, y mira cómo ese niño se comporta conmigo. Dime a ver, Raúl, ¿y qué es lo que tú quieres? ¿Cómo que qué es lo que yo quiero? Vine a ver a mi niño. ¿Qué hay, muchacho? Mira, háblame bajito, que salí a las seis de la mañana de la discoteca y tengo un dolor de cabeza. No digo yo, me de ese dolor de cerveza igualito a mí, pero eso fue que yo terminé contigo, porque esto iba de mal en peor. ¿Y el niño mío dónde está? Dime. Él está ahí adentro, te lo mando ahora, porque a mi casa tú no vas a entrar ni siquiera. Es que yo no quiero entrar y dejando al niño solo entonces, Dania. Oye, oye, oye. ¿Tú crees que eso está bien? Por eso es que eso está en proceso a ti, porque a mi niño te lo voy yo a quitar a ti. Ay, muchachos, mira, si fue a darme el sermón que tú viniste tan temprano, yo te voy a decir desde ahora que no estoy en eso. Me duele la cabeza, yo a tu muchacho te lo mando ahora. Eso es lo tuyo, beber y beber y tomar, por eso es que contigo no, mira, contigo nada sale a flote. Lo que pasa es que tú no quieras que yo disfrute mi vida, mi amor, y mi vida la voy a disfrutar yo como yo quiera. Tú puedes disfrutar tu vida como tú quieras, pero mi niño te lo quito yo a la buena o a la mala, Dania. Dime, la televisión que le traje de Reyes, ¿se le instalaste? Claro, eso está ahí, eso está en la habitación, ¿dél está? En la habitación de él, yo espero que esté ahí, ¿verdad? Ya, mira, contrólate, te dije que te voy a mandar a tu muchacho para acá ahora, así que no me esté hablando ni duro. Sí, muévele, porque me molesta hablar contigo y más con el solo de la cerveza, que tú me estás suspirando aquí. Mira, chacho, muévete, muévete rápido, muévete rápido. Pues yo no entiendo, yo no entiendo, esta mujer, Dios mío. Nada más de beber y beber, eso lo ve ella nada más. Mira, el papá tuyo está allá afuera y oye lo que te voy a decir, que no tenga yo, que está repitiéndote a ti lo mismo que te dije los otros días, cuidado con hablar de la televisión, ¿ok? Y sal rápido de este hombre, que no lo quiero ver aquí dentro de mi casa, que no entre, para que no te pese a ti y a él también, ¿ok? Mami, tú nada más piensas en ti. Sí, cállese, que yo pienso en todo el mundo, yo pienso en lo demás. Vete, sal de este hombre pronto. Oh, mi niño, ¿y tú cómo estás? Dicen, papi, todo bien. Dios te bendiga, mi niño. Oye, pase por aquí, dime, la televisión que te mandé, ¿ya la instalaron? Sí, ya está instalada. Qué bueno, porque tú sabes el esfuerzo que yo hago para eso. Todavía debo dinero a esa televisión para complacerte a ti con tus leyes y con lo que tú necesitas. Oye, ¿y tu madre te está tratando bien la comida? Dime, a ver. Sí, sí, todo bien con eso. Qué bueno, porque yo, mira, yo no manco con esa mensualidad, yo siempre se la mando. Para que tú no te falte nada que comer, siempre esté atento. Porque esa madre tuya es lo que va de mal en peor contigo. Porque, dime, ¿con quién te dejó ella a ti anoche? Yo me quedé solo. Te quedaste solo, ¿ves? Eso es lo que yo digo, ese procedimiento con la abogada, ya yo lo tengo que tratar lo más rápido posible, porque ya tú no puedes estar mal con esa mujer. ¿Tú te quieres ir conmigo, verdad? Sí, papá, yo me quiero ir contigo. Porque esa mujer es lo que va de mal en peor, mi niño. Oye, la televisión, yo espero que la cuides bien, que no te pase igual que las otras cosas, que se te están perdiendo. Me dijiste que la tabla se te perdió de la escuela los otros días. Sí. Oye, también, pasé solo a eso para decirte eso. Espero que te vienes, mi niño. Ya tú sabes. Si mi papá supiera que mi mamá vende todo y la televisión la vendió, esa mujer vende todo. Dime, Ronnie, ¿qué es lo que te pasa? Dime, a ver, Carlos. Pero, ¿cómo tú permites algo así? ¿Tú crees que eso está bien lo que está pasando? ¿Y qué es lo que está pasando, Carlos? El hijo mío me contó todo lo que le están haciendo a mi sobrino. El hijo mío me contó todo lo que él se lo contó gritando. Que si tú le regalaste una televisión para el Día de Reyes y agarró a la madre y la vendió, dije, para gusto de ella. Por gusto de ella, la televisión que tú regalas al hijo tuyo viene la madre y la vendió. Me contó el hijo mío que me lo confesó con el niño gritando, con el hijo tuyo gritando. Es que yo no puedo creerle eso, Carlos, porque ayer yo fui donde mi niño y el niño mío lo que me dijo que sí, que la televisión está instalada, que él estaba viendo películas y todo eso, muñequito, Carlos. Claro, porque la mamá a él lo tiene, que te esté mintiendo a ti. El hijo mío me contó todo. Que él le contó a él en la escuela, que la mamá lo tenía a él, que uno te puede decir la verdad a ti. Dije, ¿qué fue que me dijo a mí? Una tartable. Dije, una tartable la mamá también la quitó y se la vendió. La televisión, dije que ni él pudo utilizarla porque la mamá agarró y la vendió. Desde un principio te dije que esa mujer a ti no te convenía. Desde un principio te lo dije, Rodney. Yo lo sé que no me convenía, Carlos, por eso que yo estoy con el procedimiento, con mis abogados para quitarle mi niño. Es que él tiene que olvidarte ese procedimiento. Esa mujer le está acabando con tu hijo, está acabando con mi sobrino. Fue gritando que él le confesó al hijo mío eso. ¿Tú me entiendes? Y el niño mío llegó a la casa gritando a contarme eso a mí. Digo yo, ¿cómo Ronnie? Pues permití algo así. Desde un principio sabía que esa mujer no convenía. Porque esa mujer nada más piensa en ella. Esa mujer que estaba contigo nada más piensa en el bienestar de ella. Nada más en ella. Esa mujer no le importa ese hijo, no le importa tú, no le importa a nadie. Ayer nada más piensa en ella y en tengo una discoteca todos los días clavada. Para lo que yo veo ese procedimiento, el abogado se va a tardar mucho. Yo lo que voy a buscar es mi niño, Carlos. Es lo mejor que tú tienes que estar haciendo. Me imagino yo el hambre que tiene que estar pasando ese niño. Por razón él pasa a comer por mi casa todos los días. Por hacer mi sobrino, yo no le digo nada. Él va a mi casa a comer todos los días. Oye, eso, Carlos. Y yo no manco con la mensualidad de ese muchacho para que le den comida, Carlos. Pero es como una madre, Ronnie, escúchame. ¿Cómo una madre agarra un regalo que le diste tú a tu hijo de Reyes, una televisión, y la vende para gusto personal de ella? ¿Cómo una madre quiere ese corazón de hacerle eso a tu hijo? Ella está mal. Esa mujer hay que llevarle a un psicólogo. Pero mi niño, yo se lo voy a quitar porque eso no es posible. Que yo todavía deba de esa televisión en el banco de préstamo para yo regalarle, para complacer a mi niño, para regalarle eso de Reyes y ella lo haya vendido, Carlos. Yo no entiendo eso, de verdad. Pero ya mi niño, yo se lo voy a quitar. Que tú vaya ahora mismo, no que me digas qué abogado, qué proceso, porque tú me tienes y le quites a esa mujer porque ese muchacho está sufriendo. Y ese muchacho no está estudiando bien porque a mí me contaron todo y está sufriendo con esa mujer. Lo recomendable es que vos que ese muchacho lo traigas a vivir para acá contigo. O me lo puedes llevar a mi casa si tú quieres que mi esposa y yo lo cuidamos. Pues ese muchacho está sufriendo con esa mujer. Nada más te digo esto, que no pasen de hoy. Está bien, Carlos, está bien, Carlos. Yo no sabía que esa mujer podía hacer eso, Dios mío. Pero mi niño lo voy yo a buscar, ya yo lo voy a buscar, yo no aguanto más. Dania, perdón que me meta en esto, pero ¿cómo es, Dania, que tú no tienes absolutamente nada en esta casa? Oye, Marilyn, lo que te voy a decir fue a fijarte en lo que yo tengo o no tengo en mi casa, que tú viniste aquí, explícame. Dania, pero no es a fijarme, es que es evidente, tú ni siquiera nevera tienes. Dios mío, no seas tan egoísta, piensa en tu hijo. Tu hijo está pasando hasta hambre. Oye, Marilyn, hambre, 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 hambre. Antes que se diga hambre no está pasando él, porque mira, mira la prueba ahí, que hasta galletas con refresco le compro yo. Y tú no tienes que meterte en eso, eso no son cuentas tuyas, linda. Dania, es que realmente tú estás siendo demasiado egoísta. Y tú vas a perder mucho y te vas a quedar sola, porque es que tú no vas... ¿Cómo que en tu casa tú no tienes ni nevera ni nada? Tú todo lo vendes para estar bebiendo. ¿Tú crees que nadie los... todo el mundo lo sabe aquí, todo el mundo por este barrio sabe que lo único de lo tuyo, lo que te importa a ti, que ni siquiera a tu hijo, lo que te importa a ti es beber? Óyeme, tú lo que pasa es que tú eres lo que eres una envidiosa. Tú estás envidiosa de mí, mi amor, porque tú no eres del club de las cuchuchas, mi amor, de Instagram. Y a ti no se te va a dar ese caso, linda. Tú no vas a entrar, porque nosotras no aceptamos gente envidiosa ahí. Si yo bebo o no bebé, eso no son cuentas tuyas, porque yo no voy a tu casa a buscar nada prestado, mi amor. Si yo vendí mi estufa, mi nevera, mi abanico, comedor y todo lo demás, esas son cosas mías, porque mis trates son míos y yo hago con lo mío lo que yo quiera. Daniel, piensa más en tu hijo, porque tú solamente piensas en beber, solamente piensas en eso, que en tirar fría, que con la cuchucha. ¿Qué nombre es ese? Ni siquiera... Pónganle a pie en la tierra, mija. Tú tienes un muchacho que tú tienes que mantener, cuidar y protegerle. Ese muchacho te has tirado, ¿está? Tirado, mi amor, ver, cormado, para que tú veas, son 750 pesos que llevo de deuda, nada más de comprándole cosas a él para que él coma. Así que, mi amor, tú no tienes que opinar en eso, porque si él no va a tu casa a comer, a usted eso no tiene que importar. Daniel, de verdad, tú estás loca, tú estás loca, porque una mujer que se valora y una mujer que quiere a su hijo no le hace eso. Pero loca estás tú, mi amor, loca, pero loca por entrar al coro mío y no va a entrar, te me vas de mi casa y aquí en mi casa no te quiero volver a ver jamás, ni hoy ni nunca jamás. Es que ni siquiera me interesa en esta casa, lo único que hay cuatro paredes. Larguese, freca. Conmigo no vas a beber tú nunca, ni hoy ni nunca, envidiosa. ¿Por qué tú no me hubieras dicho la verdad, mi niño? Que tu madre te tenía pasando trabajo y lucha y hambre aquí, mi niño. Papi, lo que pasa es que mi mamá me decía que no te hable con la verdad, que siempre te diga la mentira. Pero eso se va a acabar aquí, porque hoy tú te vas conmigo. ¡Dania! ¡Dania! Hoy tú te vas conmigo, porque yo no puedo soportar mal esta situación. ¿Qué? ¿Y ese escándalo que tú tienes? ¿Qué es lo que te pasa en la puerta de mi casa? Mami, yo me voy con mi papá, porque tú me tienes siempre pasando hambre. Chacho, cállate. Ya él me lo contó todo, Dania. No tiene que seguir manipulando al niño para que me diga mentira a mí. Ya yo lo sé todo. Mira cómo yo hice el esfuerzo de regalarle a él una televisión para que vea de reyes, de regalo de reyes, y tú la higas vendido. Como siempre hace con las cosas que yo le regalo a él. Así pasó con la tabla, Dania. ¿Cómo tú crees que es justo? Tú mereces estar sola. ¿Cómo tú le haces eso a tu propio hijo? Eso es una confusión. Seguro él se siente mal o algo, pero eso es mentira, porque yo a él lo trato muy bien. Yo te trato mal. Yo te trato mal. Ay, mami, tú me tienes pasando hambre y siempre vas a beber. Pero ya esto se acaba aquí, porque yo me llevo a mi niño con razón. Tú no me querías dejar pasar a la casa, porque ya tú has vendido todo, nevera, estufa, todo tú lo has vendido. Ronnie, mira, oye, eso es un malentendido. Eso se puede solucionar con el tiempo. Así que a mi niño tú no lo puedes llevar. Se va a solucionar con el tiempo, pero tú estando aquí sola. Porque yo me llevo a mi niño. Yo voy a ver ahora qué va a decir la fiscal ahora. Mi niño yo me lo llevo. Vámonos, Grender. Te vas a quedar como tú mereces estar sola y con tu bebida. Tú siempre me tienes pasando hambre. Te vas a quedar, que te vas a quedar. Gracias.